Es un mal dato y no hay que bajar la guardia. Ha sido la primera reflexión del gobierno. Indudablemente una parte es un cierto contagio del mercado de trabajo todavía comedido por la situación de incertidumbre económica y por la evolución de los precios. Además, explican, se han producido menos contrataciones en julio de cara al verano porque se adelantaron al mes de junio. Empezamos muy fuerte, ha ido bajando, subiendo. El mayor golpe se lo han llevado los trabajadores de la educación. Casi 24.000 perdieron su empleo en julio, más que otros años. Trabajo lo explica diciendo que cuando empezó el colegio hubo más contrataciones de las habituales para reforzar las aulas y todos estos contratos han finalizado. Esta pérdida de empleos no se ha compensado con más contrataciones en servicios y turismo. ¿Que hemos contratado más? No. Tenemos una serie de incertidumbres que harán que tengamos un mayor o menor volumen de turistas a final de año. Es la segunda vez que sube el paro en el último año, lo hizo también en enero, aunque desde hace 12 meses hay 530.000 personas menos sin trabajo. Los sindicatos apuntan a la inflación como responsable de la menor demanda de las familias. Las familias trabajadoras están reduciendo su consumo porque están perdiendo poder adquisitivo. La patronal pide más flexibilidad y menos costes laborales. Nos encontramos ante datos preocupantes que apuntan a una desaceleración. Pues está la cosa muy parada y ya veremos a ver lo que pasa de aquí a primeros de año. Tanto en la calle como en los despachos la preocupación está en el otoño. Lo primero que deberán hacer los establecimientos afectados es regular la climatización. Nosotros no es muy bueno. Vamos a sentar mucho calores. Tenemos mucha maquinaria, neveras. A partir del 9 de agosto no podrán estar por debajo de los 27 grados y cuando vaya a refrescar la calefacción tendrá que estar como mucho a 19. Pero también en 7 días el alumbrado tendrá que estar apagado a partir de las 10 de la noche en escaparates, anuncios y carteles iluminados o que tengan iluminación propia, marquesinas y edificios públicos que estén vacíos. A las 11 ha apagado lo que son las luces. Ahora en cambio lo tenemos puesto hasta las 10. El escaparate como la persiana baja y queda cerrada no se ve y queda cerrado. Y el rótulo también a la hora de salir nosotros se apaga todo. Esta normativa no afectará al alumbrado ornamental, parques y monumentos, tampoco a carreteras, calles y zonas peatonales ni señales. A partir del 2 de septiembre los establecimientos tendrán que haber instalado carteles o pantallas informativas con las medidas adoptadas, incluida la temperatura y la humedad. Y antes del día 30 deberán tener listos los sistemas de cierre de puertas vigente desde 2009 que implica en todo caso evitar que estén abiertas de forma permanente. Tenemos puertas automáticas que cuando no detectan a nadie cerca de ellas pues nada, se cierran automáticamente y así intentamos que se conserve toda la temperatura. ¿Cómo se controlará? En principio con inspecciones técnicas para quienes no hayan pasado una desde 2020. Este Real Decreto incluye también multas de hasta 60.000 euros para las infracciones leves y de hasta 6 millones de euros para las graves. Todos debemos esforzarnos para poder acompañar a nuestros conciudadanos que ven el panorama del próximo otoño, del próximo invierno con mucha preocupación. En septiembre el gobierno tendrá que aprobar un plan de contingencia que exige Bruselas a los socios por si la situación se agrava. También para ahorrar energía los trenes de cercanías, rodalíes y media distancia serán gratuitos entre septiembre y diciembre. Habrá que pagar una fianza de 10 euros, 20 en media distancia, que se devolverá si se hacen más de 16 viajes en esos cuatro meses. También hay descuentos del 50% en trenes Avant y en 13 trayectos de alta velocidad que no superen la hora y 40 minutos de trayecto. Pedro Sánchez hace este llamamiento a todas las administraciones públicas y a los partidos. Huyamos de cualquier comportamiento egoísta, unilateral e insolidario. Europa nos está pidiendo un esfuerzo de solidaridad, de responsabilidad. Esto es un Real Decreto-Ley y por tanto la ley en España se cumple. No ha señalado a nadie en concreto, pero esta fue la reacción ayer de Isabel Díaz Ayuso. Madrid no se apaga. Cree que el plan del gobierno genera inseguridad y que espanta al turismo. La Gran Vía apagada entera a las 10 de la noche. No me lo puedo imaginar. La Comunidad de Madrid dentro de su ámbito de competencias evidentemente no lo va a aplicar. Es la única comunidad que critica las medidas. Son propuestas que ya se están llevando a cabo en Cataluña y por lo tanto estas las vamos a seguir aplicando. Porque es lógico, sensato y racional. Creo que no tiene discusión. De momento el plan del gobierno no afecta al alumbrado navideño. Justo hoy el alcalde socialista de Vigo ha comenzado a poner las luces. Este es el arco, uno de ellos. En lugar de siete horas las vamos a tener encendidas seis horas. El Congreso tendrá que dar el visto bueno a este plan y ya cuenta con el rechazo de la oposición. Un país serio toma medidas de calado, no estas frivolidades. Para Vox es una nueva prohibición y pide un cambio de política energética. Ciudadanos considera que es el gobierno quien debería ajustarse al cinturón. Cuando de repente veo un grupo de cinco o seis chicos y el primero me choca al hombro, el segundo me choca y al tercero o al cuarto noto como un pinchazo en el brazo, como una banderilla. A los cinco minutos me notaba como que el cuerpo, como si fuera un bajón de azúcar. Sara ha sido la última en denunciar. Estaba en el festival de Benicassim. Hay decenas de casos como el suyo por toda España, principalmente en Cataluña con una veintena y en País Vasco con doce. Y todos son muy similares. Solo en una menor de Gijón encontraron restos de sustancias tóxicas en los análisis. Así que se desconoce el objetivo que tienen estas agresiones. En ningún momento nos aportan ningún dato, digamos, confiabilidad para poder determinar la identificación de un posible agresor o agresora. Y por eso nos está haciendo un poco complejo el mantener una línea de investigación. Algunas de las hipótesis son el robo o que las drogan para abusar sexualmente de ellas, la llamada sumisión química. Pero los expertos en análisis de droga ven poco probable esta última opción. No conocemos ninguna sustancia que pueda administrarse en este poco tiempo y tenga los efectos que están buscando. Lo que sí que nos cuentan las chicas es que estas agresiones les hace sentirse más intranquilas cuando salen de noche. Me da un poco más de cosa. Hoy, por ejemplo, voy con tres amigos y me siento un poco más protegida en caso de que pudiera pasar algo. Por ejemplo, no hablo muchísimo con los hombres que no conozco. Tanto algunas comunidades autónomas como el sector del ocio nocturno ya están modificando sus protocolos de prevención. Lo que hacemos es revisar más los clientes cuando entran y también a la salida. Y en caso de notar un pinchazo, llamar inmediatamente al 112. Es el rastro del humo tras el impacto de los dos misiles en la casa de Kabul donde se escondía al Zawahiri. Los detalles de la operación incluían una maqueta de la casa en pleno centro de la capital afgana, muy cerca de las embajadas. El líder de Al-Qaeda nunca salía a la calle, pero sí se dejaba ver en el balcón. Aprovecharon que lo hizo a las 6 y 18 de la mañana hora local para lanzar los misiles. El presidente Biden asegura que la misión fue un éxito. Se redujo el riesgo de daños colaterales hasta el punto de que ningún civil resultó herido. El ataque utilizó drones para lanzar la conocida como bomba ninja o cuchillos voladores, una versión modificada de misil que reduce las bajas porque no lleva explosivos, sino seis cuchillas que se despliegan poco antes del impacto del misil y atraviesan cualquier superficie. Se utilizó por primera vez en 2017 para matar a un jefe de Al-Qaeda que conducía un coche en Siria. La precisión del arma se demuestra porque solo resultó dañado el techo del vehículo. Estados Unidos la ha usado en Irak, Libia, Siria, Yemen y Somalia. El objetivo terroristas identificados como el hasta ahora más buscado por Estados Unidos. Biden, que como vicepresidente siguió de cerca el ataque para acabar con Osama Bin Laden, autorizó la operación contra el Zawahiri el 25 de julio, 24 días después de recibir el proyecto de asalto. Su mensaje a los terroristas... Y aumenta la tensión en las aguas de China tras la posible visita de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense a Taiwán. Pekín ha anunciado maniobras militares en la zona e insiste en que Estados Unidos pagará el precio por amenazar su soberanía. Según medios locales, Pelosi podría aterrizar hoy mismo, a pesar de que la visita no figura en su agenda oficial. Sería la mayor autoridad estadounidense en visitar la isla en 25 años. Y mientras el calor sigue apretando, hoy pueden volver a batirse récords de temperaturas. Hay 10 comunidades en alerta naranja. Una de ellas es Canarias, donde esta noche las mínimas no han bajado de los 30 grados en algunos puntos. Estamos en directo en Maspalomas, en Gran Canaria, y también estamos en el Mar Menor, porque el calor allí ha provocado que el agua del mar llegue a temperaturas récord. Agustín Pinar, estamos hablando de más de 31 grados de temperatura en ese mar. Sí, esos 31,25 grados son, de hecho, la media de todas las muestras recogidas a lo largo y ancho de la Laguna Salada, pero en puntos como este, con menor profundidad, la temperatura del agua puede llegar a ser incluso superior, algo que notamos en cuanto metemos los pies en el agua. Un agua que no termina de conseguir refrescarnos para combatir el calor típico de la costa murciana. A los científicos, no obstante, lo que más les preocupa es que esas altas temperaturas puedan tener un impacto en la presencia de algas y con ello en el nivel de oxígeno, que ahora mismo es normal, pero que cuando baja es cuando pueden producirse mortandades de peces. Noches torridas, nuevamente en el sur de Gran Canaria, en concreto en las medianías San Bartolomé de Tirajana y Agüímez, anoche superaron los 32 grados a las 4 de la mañana y hoy no lo tendrán mejor, ya que se espera que alcancen los 40 grados el resto de los municipios, tampoco bajará de 30. Esto contrasta con la temperatura de Teror, por ejemplo, anoche que tenía 16 grados de temperatura máxima. Hasta el jueves el calor no nos dará truego, bajarán las temperaturas, pero nuevamente sábado y domingo volverán a subir. La EMET prevé para las Islas Canarias lo mismo que para el resto del país, un agosto con temperaturas mucho más cálidas.